Hola amigo verde interior, hoy te presento Vergenia cracifolia. Es una planta de la familia de las Saxifragastia, género vergenia, especie cracifolia, también conocida como hortensia de invierno. A diferencia de la hortensia, se trata de una planta vivaz, de poderosos rizomas, muy resistente, ya que proviene de Siberia y Asia Central, donde el clima es muy extremo. Las hojas son peremnes, grandes y bastante duras, de color verde brillante, con nervaduras marcadas, naciendo desde el rizoma, donde sus largos pesíolos en la base adquieren un color rojizo. Existen variedades donde las hojas son de color púrpura, en otras el verde se vuelve cobrizo por efecto del frío en invierno. Por lo general, las vergeñas forman matas redondeadas de unos 30 a 50 centímetros de altura, pudiendo desarrollar una especie de tronco con la edad. A mediados de invierno, comienza a sacar racimos de flores con forma de campanilla, generalmente rosadas, aunque algunas variedades pueden dar flores de color magenta, carmín, púrpura o blanco. Cultivos. Es una planta que prefiere exposición en semisombra, sobre todo en las regiones más cálidas, en que el sol incide con demasiada fuerza. Crece mejor en suelos calcáreos, profundos, frescos y ricos en materia orgánica, por lo que es recomendable realizar aportes de abonos compostados durante la plantación. Estos aportes se pueden repetir de manera anual, en primavera u otoño, para mantener los niveles de materia orgánica en la zona de plantación. Resisten más los suelos secos y la falta de agua, por lo que los riegos han de ser moderados, pero sin encharcar, ya que puede producir la poderumbre del rizoma. Esta planta puede ser cultivada en el suelo o en maceta, siendo sensible tanto a exceso de riego como a la falta del mismo. La vergenia no exige grandes cuidados. Le es suficiente con cortar por la base las hojas muertas y las flores pasadas para que siga floreciendo hasta el verano, aunque es mera cuestión estética. Sin embargo, los caracoles babosas encuentran muy apetitosas sus hojas y tallos, por lo que habrá que mantenerlos alejados. Reproducción. Se realiza mediante división de matas, siendo las mejores épocas del año, en otoño o primavera. También se puede multiplicar los ejemplares mediante segmentos de rizoma provistos de alguna yema con hojas. Veamos cómo usarlas. Resulta perfecta en rocallas, borduras y como cubrezuelos, aunque también vive bien en macetas y jardineras, procurando que no les dé mucho sol, pues el sustrato de estas se seca antes y puede estresar a la planta. Bueno amigos, si llegaron hasta aquí, entiendo que les gustó el video. Así que les pido que nos dejen un me gusta, que nos sigan en redes sociales y los dejo con las pantallas finales, la opción que les da YouTube y la que sugerimos nosotros. Hasta pronto.